El 15 de noviembre, nuestra iglesia recuerda a San Alberto Magno, doctor de la iglesia de la orden de los predicadores, patrono de los estudiantes de ciencias naturales, ciencias químicas y de ciencias exactas, año 1280, Alemania. San Alberto, apellidado Magno, nació en Baviera, Alemania hacia el año 1193, fue un destacado teólogo, geógrafo, filósofo, figura representativa de la química y en general un erudito de la ciencia medieval. Su humildad y pobreza fueron notables. Estudió en Padua, donde tomó el hábito de Santo Domingo de Guzmán y profundizó en el conocimiento de la filosofía aristotélica. Y en París hizo un doctorado. Era el año 1245. Enseñó en algunas de las pocas universidades que existían en ese momento en Europa. También desempeñó su trabajo en distintos conventos a lo largo de Alemania. En la Universidad de París, tradujo, comentó y clasificó textos antiguos, especialmente de Aristóteles. Añadió a estos sus propios comentarios y experimentos, aunque Alberto Magno no veía los experimentos como lo verían luego los fundadores de la ciencia moderna, y en especial Galileo Galilei, sino que en su opinión la experimentación consistía en observar, describir y clasificar. Este gran trabajo enciclopédico sentó las bases para el trabajo de su discípulo Santo Tomás de Aquino. También trabajó en botánica y en alquimia, destacando por el descubrimiento del arsénico en 1250. En geografía y astronomía, explicó con argumentos sólidos que la tierra es redonda. En 1259, fue ordenado obispo de la sede de Ratisbona, Alemania, cargo que dejaría poco después habiendo remediado algunos de los problemas que tenía la diócesis. Después de cuatro años de su obispado, el Papa Urbano IV aceptaría su renuncia, permitiéndole volver de nuevo a la vida de comunidad en el convento de Wuxburg y a enseñar en Colonia. Murió santamente a la edad de 87 años en Colonia, Alemania, cuando se hallaba sentado conversando con sus hermanos. Antes, había mandado construir su propia tumba, ante la que cada día rezaba el oficio de difuntos. Está enterrado en la cripta de la iglesia de San Andrés, en Colonia. Sus obras, recogidas en 21 volúmenes, fueron publicados en Lion en 1629. Fue beatificado en 1622 y el 16 de diciembre de 1931, el Papa Pío XI proclamó a Alberto Magno doctor de la iglesia, lo que equivalía a la canonización. Dios Padre Todopoderoso, tú que has hecho insignia al obispo San Alberto Magno, porque supo conciliar de modo admirable la ciencia divina con la sabiduría humana, concédenos a nosotros aceptar de tal forma su magisterio, que por medio del progreso de las ciencias, lleguemos a conocerte y amarte mejor. Por nuestro Señor Jesucristo, San Alberto Magno, ruega por nosotros. Amén.